...identificados, se muestra en casi toda nuestra geografía. Recogemos de la televisión de Castilla y León el siguiente suceso. Junto al siempre inquietante parque natural del Cañón del Río Lobos, y rodeado de un halo de misterio propio de la más taquillera de las películas de intriga, nos encontramos con una historia que marcó para siempre a los vecinos de este lugar. Ucero, un pueblo con pasado templario y al que todavía le cuesta descifrar lo que ocurrió aquel mes de septiembre de 1968. William, hola, ha llegado el momento de hablar de eso. Han pasado 45 años desde aquel enigmático septiembre, pero ni el paso del tiempo ha permitido hablar claro de lo que pudo suceder en este paraje soleado de particular belleza. Un capítulo muy misterioso ocurrió aquí en Ucero hace tiempo, ¿no? Sí, pues que había un señor ahí abajo en una finca regando, y vio venir una cosa por ahí del castillo para allá, por aquel camino, y vino y se posó ahí en la boca, regando al río. ¿Y qué era esa cosa? Dice que se veía un ovni. ¿Un ovni? Sí. Y luego él fue asustado y vino y vinieron mucha gente, pero el ovni las puso por aquí para arriba. Una inesperada visita que llamó la atención de la prensa de la época y que corrió de boca en boca entre los vecinos y allegados de esta pequeña localidad. Hoy queremos contaros más historias sobre ovnis que ocurrieron en Zamora. Nuestros próximos invitados se encargan de ello. Que han llegado al programa de la mano de nuestro compañero tremendo. ¿Le nombra eso? ¿Me da miedo a estar en la calle? Bueno, soy Dando Domínguez. No, digo que gracias a quién estamos aquí. Ah, vale. Estamos gracias a Luis Cuevas, que es un máquina, y gracias a él había cumplido un sueño, y es estar aquí en Espacio en Blanco, un programa que yo llevo escuchando un montón de años, y es que me emociono. ¿Estás nervioso? Sí, sí, súper nervioso. Estaba ahí, bueno, en un bloqueo de todo. Con parece que estés aquí. Déjame que saludo a Hugo, que salí mil a la persona que te dé la espalda. ¿Cómo pasa? También oyente del programa, ¿no? Decían, pero vas a ser a partir de ahora. Un neófito, pero a partir de ahora un ferviente seguidor. ¿Puedo decir que eres... Sí. ¿Espiritista? Sí, sin problema. ¿Crees que hay vida más allá? Si no, no tendría sentido. ¿Te comunicas con los espíritus? Yo no, pero conozco a gente que sí. Sí. Pero sí que también he visto cosas en sueños, y gracias a los sueños se han descubierto, pues, yo soy diabético, y gracias a este sueño puedo tener calidad de vida. Gracias, acabo de hablar con... Con Juan, de la película basada en la historia real de Lorenzo, Lorenzo Zoyle, el aceite de la vida. En la que los padres de Lorenzo, que tienen una enfermedad rara, ellos sacan medicina para salvar, intentar salvar a sus hijos, a su hijo en este caso, porque los médicos no le dan mal respuesta a sus preocupaciones y a la patología que él tenía. Y en un sueño le ha venido la cura para... De ahí el aceite de la vida. ¿Un sueño provocado por los espíritus o...? Un sueño provocado por esta energía que se llama universo y que, bueno, que está ahí siempre presente y latente en todos nosotros. Nando, estamos haciendo tiempo para que trate la crisis, ¿eh? Va a ser difícil, ¿eh? Bueno, yo también tengo mi corazón a 150 por hora, pero bueno... Bueno... Déjame que te siga preguntando. ¿Nando ha venido a contarnos historias de ovnis? ¿Llevas investigando mucho tiempo? Llevo desde el año 2010, desde que tuve un avistamiento ovni. Y a partir de ahí dediqué un poquito a mirar los cielos y digamos que es un hobby para mí. Y entrevistar testimonios, ir buscando nuevos casos, sobre todo en mi tierra alfamora, que para mí es por donde debería empezar para rescatar esta ufología que ha ocurrido, que está ahí, que está en la hemeroteca y que sin duda merece salir a la luz y hay muchísimos casos, así que estáis en tierra de ovnis. Y gracias a la ufología fue... Pues Fernando y yo somos amigos. O sea, gracias a las jornadas de ufología de Morales de Toro fue donde nos conocimos y donde he conocido mucho a más gente muy interesante y te estoy conociendo a ti. Hugo ha venido también a contarnos luego una historia que tiene que ver con ilusiones y con llenar de ilusión a la gente. Pero dime una cosa. ¿En Zamora hay espiritistas? ¿Hay médium? ¿Hay... ¿Hacéis reuniones? Bueno, sí que es verdad que ha habido un grupo. Ha habido un grupo... Bueno, nos reuníamos para estudiar esta filosofía codificada por Allan Kardec. Pero yo, al final, el espiritismo, la filosofía espírita, la doctrina espírita, como queramos llamarla, al final, pues está en todos los lados. Quiero decir, de la misma manera que tú contabas hace un rato lo de Haití, en Brasil, en Umbanda, el espiritismo, el candomblé... Quiero decir que yo creo que, al final, todas las filosofías y todos estos... este sentimiento que tenemos y todo este feeling, por así decirlo, que hay algo más de lo que vemos a simple vista, pues está esparcido por el mundo. ¿Te necesitas un poco por la rama? Sí, puede ser. ¿Has visto alguna vez al espíritu? Yo no, yo no, pero los he sentido. ¿Cómo lo sientes? Bueno, es que no todos tienen esa facultad. O sea, de la misma manera que hay gente que tiene... de la misma manera que hay transistores pequeños y radios potentes, pues hay gente que está más... ¿Pero tú cómo lo sientes? Vamos a ver, yo he recibido, por ejemplo, puedo decir que yo soy de estas personas que reciben los mensajes...